Al inicio de esta semana, un nuevo hecho de sangre en la capital del estado de Michoacán. Ahora fue en la zona de Avenida Periodismo, muy cerca de las oficinas, de las instalaciones de un importante medio de comunicación aquí en la capital michoacana y de cobertura estatal. Serían aproximadamente las 9.30, 9.20 de la mañana, cuando se reportó un tiroteo. Como le digo, esto fue en Avenida Periodismo, esquina con la calle Rafael Ábalos, muy cerca del entronque consiervo de la Nación. Lamentablemente fue asesinado un hombre joven, serían entre los 25 y los 35, años de edad. Al parecer, esta persona que fue asesinada se dirigía a solicitar trabajo, a pedir trabajo en uno de los negocios de la zona, cuando fue sorprendido. Se encontraron el primer conteo, que esta persona recibió 10, 15, 15 impactos de bala. 15 impactos de bala. Y échele usted, entre las 9.30 y las 10 de la mañana, el tráfico que lleva y las personas que circulan por la avenida Siervo de la Nación, por la avenida Periodismo, por toda esa zona. O sea, todavía o es horario de escuela, o es horario en que mamás regresan de dejar a los chiquillos, o es horario en que las señoras van a preparar el almuerzo, o es horario en que están entrando todavía a este, a los trabajos. Y 15 balas recibió esta persona, lamentablemente. Y ya nos estamos acostumbrando también, desgraciadamente, y es muy triste, la poca seguridad, la poca seguridad que hay en Morelia. Porque no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto asesinato a plena luz del día que ocurre en la ciudad. Ante la ausencia absoluta de seguridad, en primer lugar del municipio que le corresponde, en segundo lugar del Estado, y en tercer lugar de la Federación. ¿Cuántos asesinatos a plena luz del día van en Morelia? ¿Cuántos? Y nadie sabe, nadie supo, como el monje loco. No hay quien pueda ofrecer una respuesta, ni quien pueda ofrecer seguridad. ¿Quién sabe qué vaya a pasar cuando algún inocente, algún menor o alguna mujer quede en el fuego cruzado? Entonces sí, van a rodar cabezas, y pueden ser chiquitas o grandotas. Porque, insisto, 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 los asesinatos a plena luz del día en Morelia continúan. Este es un nuevo ejemplo. Correo León.